Vamos juntos caminando, el sol aprieta, ya estoy sudando Sin temor toma mi mano, está amaneciendo, apenas empezamos El cuerpo vibra y no hay calor, nada de pena, no hay dolor Pura alegría con sabor, eso es lo que te traigo yo We're going to find ourselves, the island of the dream The very just to go, your mind ready to blow up If you're feeling what it is, goodbye good energy Make your body just have the kill Hey, hey, yeah, grita conmigo esta manzana André, baila conmigo el coro, pa' que te goce lo que traigo yo Grítalo otra vez, hey, hey, yeah, grita conmigo esta manzana André, baila conmigo el coro, pa' que te goce lo que traigo yo El cuerpo vibra y no hay calor, nada de pena, no hay dolor Pura alegría con sabor, eso es lo que te traigo yo We're going to find ourselves, the island of the dream The very just to go, your mind ready to blow up If you're feeling what it is, goodbye good energy Make your body just have the kill Hey, hey, yeah, grita conmigo esta manzana